¿Qué es el Auditorio Nacional? La mitad del tiempo seguía para el gobierno y la otra mitad para Pazcárraga y de esta manera no había demanda por cancelar la concesión de manera anticipada. Ah, me parece muy bien, un día ustedes y un día yo. Entonces, así los presionó para que fueran seis meses y seis meses. Ah, fíjate qué interesante. Pues eso de espacios públicos. Claro. Que están concesionados todos, como concesionaron los deportes. El Palacio de los Deportes. El Auditorio. El Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes. El Auditorio también. Como han concesionado la alberca olímpica. O el autódromo. Como han concesionado todo. Ajá. Todo. Por cierto, nada más para el decision. Las cárceles ya las tienen concesionadas. No, hombre, cállate. Hay capacidad para 10 mil internos más, porque las cárceles que están tienen para 18 mil en total. Y nada más tienen 8 mil 300 y pico de internos. Y fíjate, las otras saturadas y estos con 10 mil, o sea, como en las cantinas, derecho de admisión. Ah, muy bien. Y por cierto que hoy, ayer, saltaron. O en las pulquerías también hay derechos de admisión. Ah, no, ahí nomás dice que no se admiten mujeres ni perros. Sí. Ni uniformados. Ni uniformados, ¿eh? Que no haya ido a una pulquería. No sabe lo que se siente ser cojo. O ya vas arrastrándolo, ¿verdad? Perdóname, ¿por qué siguen? Ah, decía que fue un evento muy interesante, muy ameno. Y vaya, grupos musicales de primer nivel. Yo nunca había visto a Belinda. Belinda. Lo había escuchado, porque le gusta a mi hijo, en fin. Un artista de primera, ¿eh? No, yo no lo he escuchado. Estuvo con Espinosa Paz, que fue cantar una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Un hombre normal. En fin, un show de primera, grupos musicales de Oaxaca, tradicionales de Veracruz, en fin, ¿no? Muy bien, pero el discurso de López Obrador. Un buen discurso. Un buen discurso. Dijo cosas que no había dicho antes. Por ejemplo, señaló un plan de seguridad. Habló por primera vez contra la delincuencia organizada. Que no se había aventado contra la delincuencia organizada en ninguno de sus discursos. Allí habló que hay que combatir a la delincuencia organizada por el peligro que representa para el país. Los muertos. Dio las cifras de los muertos. Y dijo que no iba a delegar ni en gobernación ni en nada este combate. Que él iba a presidir ese comité y que todas las mañanas... Eso yo le había dicho. Y va a recibir los informes. Va a desaparecer, pero hay un combate a la delincuencia organizada. Un combate a los huachicoleros. Que eso lo dijo en Villahermosa. Si no se acaba, le vamos a ofrecer trabajo. Si no aceptan el trabajo, estos gentes que se dedican a esto, que va a enviar de inmediato una iniciativa de reformas al Código Penal para hacer delito grave el huachicoleo. Porque ya no se puede permitir que se estén instruccionando los luces. La desaparición del Estado Mayor Presidencial quizá tenga que ver. No sé si ustedes lo vieron. Si no, véanlo. Está en sinembargo.com. El hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial. Que ya desmintió. No, desmintió que hayan ido en el avión presidencial. Que lo demás es porque es modelo y que eso son cuestiones que a él le dan de ganas. Ya lo había dicho antes. Ya lo había dicho, pero lo reitera. Lo del CICEN no sé si sea bueno o malo. Y los pinos se vuelven centro cultural. Porque sí le hace falta al gobierno, al Estado, una agencia de inteligencia. Pero la verdad es que se ha dedicado más que nada a espiar políticos, periodistas. Y la vida privada sobre todo, tanto de políticos como privadas. Tu vida privada, Lilia, la tiene el CICEN, pero así una radiografía completa. Antes que desaparezca, antes que desaparezca que no es más magia. No es más magia. Porque si aparece la mía, estás tú. Es más magia. No, no, claro.